Sigan bienvenidos a la parte 21 de Cazando Ofertones en el Tianguis, así que vamos a dar Y lo primero que me topé fue este Xbox, lo estaban reventando en $2,000 pesos Prefería comprar este cuadro, luego seguí caminando y me topé estos juegos Y entre ellos estaba esta joyita, la WWE All Star Igual estaba esta PCP, pero no tenía su pila Luego me topé este teclado que no se veía nada mal Topé este iPhone SE, que estaba reventada la pantalla Esta fue la segunda compra del día, GTA V de Xbox One por $95 pesos Luego me encontré este tapete de Dance Dance Revolution para Wii Estaba en su caja y todo, pero la verdad tenía muchas dudas de comprarlo Igual estaba el DJ Hero para Wii Luego me topé este dock para el iPhone 3GS Como saben, soy fanboy de Apple y sus cosas antiguas, así que me lo compré por $20 pesos Luego me encontré esta mini flauta, que estaba padre por $15 pesos Después esta ganga, este cargador de MacBook Air Por $50 pesos, la verdad tremenda ganga Igual entre esos cables estaba este cargador de iPod por $20 pesos Luego estas ligas que estuvieron de moda hace 10 años Y obviamente que no podía faltar, que me topé unas cuantas Barbies Estaba la Barbie Yucateca Y al final me topé esta PowerShot de Samsung Que próximamente la checaremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!